En la tarde del sábado 16 de marzo se presentó un accidente de tránsito en la vía que conduce a Palmira entre un carro con hinchas del Deportivo Cali y un bus. El accidente se presentó cuando el vehículo particular colisiona contra el bus, pierde el control y sale de la vía. En el vehículo tipo camioneta se movilizaban cuatro hinchas del Deportivo Cali quienes se desplazaban hacia el estadio en Palma Seca. El hecho se presentó en el kilómetro 12 de la carretera que conduce hacia Palmira. La camioneta de placas NWB955 rodó varios metros, lo que causó en sus ocupantes varias lesiones leves. La emergencia fue atendida por el Cuerpo Bomberos de Cali, quienes prestaron los primeros auxilios a los lesionados. Uno de los heridos fue remitido a la Clínica Palma Real en el municipio de Palmira. El hecho se registró hacia las cuatro de la tarde y al lugar llegaron bomberos de Palmira y de la Ciudad de Cali.